Este día concluyó la jornada de limpieza y fumigación en el mercado Inmaculada Concepción, mismo que se realiza para mantener esta central de abasto libre de plagas. Así lo dio a conocer el administrador Miguel Villatoro. Solo informándoles que ayer se inició con lo que fue el lavado del mercado Concepción, por todo el costado y todo adentro. Se ha hecho una limpieza y ya hoy vamos a hacer lo que es toda la fumigación en todo lo que es el mercado y los alrededores del mercado Concepción. También le pedimos a todos los dueños de puestos que colaboren con la limpieza a diario teniendo algún recipiente o una bolsa para que tengan la basura, la puedan echar ahí y después la puedan llevar a la volqueta que tenemos aquí todo el día y toda la noche para que ellos puedan depositar la basura. Queremos darle una buena imagen al mercado Concepción, que nos ayuden todos los locatarios. Y también vamos posteriormente a retroceder un poco a lo que está la gente afuera para que la gente pueda venir a comprar. Sabemos que la ciudadanía de Choluteca se pone un poco molesta porque ellos quieren colaborar de venir a comprar aquí para que se vuelva aquello de antes de que la gente venía a los mercados a comprar. Entonces pedimos que colaboren también todos los dueños de puestos en lo que es mantener limpio el mercado, más higiénico y también que no se salgan más de lo que se les ha permitido, hay una que se les ha señalizado entonces que colaboren también ellos, que nos ayuden y pues aquí estamos también para servirles en lo que nosotros podamos junto con lo que es los locatarios de cada mercado. Esas jornadas se realizan dos veces al año, sin embargo, se tiene previsto realizar fumigaciones constantes como medida de prevención al incremento de plagas y de animales roedores. Las estamos haciendo dos veces al año, pero lo de la fumigación queremos hacerlo cada 15 días, estar fumigando los mercados constantemente queremos tratar de estarlo haciendo. Y se hace en los primeros días de diciembre y también se hace entre marzo y abril lo que es una limpieza general. Y también todos los días los mercados se limpian nos colabora lo que son las cuadrillas de aguas de Choluteca la alcaldía también municipal con sus aseadores para mantener limpio este mercado. Sí, correcto, para la control se sabe de las cucarachas, ratones, todo lo que tenga aquí en los mercados. Entonces, es limpiarlo, ¿verdad? Estamos haciéndolo, queremos hacerlo cada 15 días y se puede hacer semanal, dependiendo, ¿verdad? Pero sí, vamos a luchar para que se pueda fumigar cada 8 días, cada 15 días para darle una buena imagen, lo que queremos. Lo que queremos es que también la gente, los locatarios puedan colaborar pongan de su parte para que esto se mire mejor, más limpio. A su vez, se pide a los locatarios y visitantes mantener limpios los mercados para que sea una zona más atractiva y también se pueda mantener la sanidad en los diferentes puestos. Por eso le pedimos a todos los locatarios que nos ayuden de que si pueden ir a tirar esa agua sucia a otros lados, a un solo lado, ¿verdad? Ahora, nosotros limpiamos, nosotros dejamos bien nítido. Si pueden ver las imágenes que yo les pasé a ustedes para que observen cómo dejamos ayer el mercado de lavadito y yo sé que tienen razón, ¿verdad? Hay que ir a ese lugar y verlo, limpiarlo de nuevo. Y que para eso estamos. Pero sí también le pedimos a todos los locatarios que nos ayuden a ver que esa agua se vaya a otro lado, a un solo lugar, que la tienen en un solo lugar para que la gente pueda venir a comprar, ¿verdad? Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.